Y hoy nuestra noticia del día es bastante positiva. La guerrilla dejó en libertad al empresario araucano Francisco Pacho Alvarado, quien había sido secuestrado el año anterior. Su liberación se produjo en el área rural de Arauquita. En las últimas horas se conoció la liberación del empresario araucano Francisco Alvarado Vestene, hermano del exgobernador de Arauca Ricardo Alvarado, quien había sido secuestrado el año anterior en la capital de Arauca. Los captores lo dejaron en libertad en un área rural del municipio de Arauquita. Imagínese ya con la familia saliendo de este problema. Ya, mi amor, ya no llores, tranquila, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Mejor, es mejor. Sí, tienes razón, gracias. Según Francisco Pacho Alvarado, estuvo en poder de este grupo guerrillero aproximadamente siete meses. El trato fue bien por parte de los subversivos. El empresario manifestó que el trato que le dieron es un trato guerrillero y que al fin lo trataron bien, que le daban todos sus medicamentos. Bien, pues el trato, el trato guerrillero, pero bien. A mí nunca me, ni me amarraron, ni me pusieron cadenas, ni nada de eso. ¿Cuánto tiempo duró? Siete meses y medio. Francisco Pacho Alvarado Vestene aseguró que el grupo que lo secuestró fue las disidencias de la FARC o el décimo frente. FARC, el décimo frente. El empresario dijo que el secuestro de él era económico, pero que le preguntará a su familia sobre su caso. Pues eso vengo a averiguar con la familia porque realmente parece que era económico, pero no sé nada todavía. ¿Usted de salud, cómo está? Pues bien, pues siempre la tensión, yo sufro un poquito de la tensión, pero normalmente bien. Pacho Alvarado confirmó que él permaneció secuestrado en territorio venezolano por las disidencias de la FARC. En Venezuela. ¿En Venezuela? Sí, señor. ¿Cómo era el lugar en donde estaba? Varios sitios, varios sitios la FARC. Los guerrilleros le daban el respectivo medicamento que necesitaba tomar diariamente. Sí, claro. Pues a mí me mantenían en una caleta libre, pero no es fácil. Eso no es nada fácil. Para el empresario liberado es difícil enviarle un mensaje a este grupo armado ilegal que lo mantuvo secuestrado. Pues eso es difícil, ¿no? Muy difícil porque ellos son guerrilleros y manifiestan que necesitan recursos del que sea. Y uno no sabe qué. Darle consejos a ellos es difícil. ¿Y a las autoridades, pues? Es que es difícil. Ya uno cuando los sitúan en un sitio como este se da cuenta que no es fácil para las autoridades. También le agradeció a toda su familia y amigos y que durante estos siete meses los extrañó demasiado. Pues imagínate, yo venía ya con ellos, pues, que los extraño, que los quiero mucho y que sé que sufrieron como sufrí yo. ¿En algún momento de su secuestro le mencionaron a su hermano, los gobernadores Ricardo Alvarado? A todos, a todos los hermanos los nombraron. Francisco Pacho Alvarado Bestene a esta hora se reencuentra con toda su familia en su lugar de residencia. Valentín de Jesús, ¿no? Francisco Pacho Alvarado Bestene.